Buenas noticias. Tanto Morena como Andrés Manuel López Obrador se han comprometido con la honestidad y obtuvieron victorias en la Ciudad de México. Ahora bien, lo bueno, lo mejor es que no es tan solo, sino que en Jalisco y en Nuevo León, Enrique Alfaro y el Bronco Jiménez prometen lo mismo. Así que habrá una competencia en las tres ciudades más grandes del país, lo cual es bueno para nosotros. Dentro de esa historia hay competencias más específicas. Me quedo en la Ciudad de México. Ricardo Monreal ya prometió hacer lo mismo, pero la delegación Cuauhtémoc tiene una particularidad. Está el mayor número de narcotienditas de la Ciudad de México. Por tanto, si quiere combatir la corrupción en la capital, tendrá que enfrentarse a la complicidad de crimen organizado con autoridades. No será fácil. Tendrá además la competencia de su vecina de Xochitl Galvez, que triunfó en la Miguel Hidalgo y que es una mujer carismática y llena de energía, que se ha comprometido a luchar contra los depredadores urbanos que han arrasado con buena parte de la ciudad. Una vez más, pase lo que pase, será una buena nueva para la ciudad, para los capitalinos. Esa competencia entre Monreal y Xochitl Galvez, que téngalo por seguro, serán precandidatos a la Jefatura de Gobierno en 2018. Para que todo esto pase, sin embargo, es indispensable que los ciudadanos nos organicemos y participemos porque los corruptos están muy bien atrincherados. Ejemplo, la Asamblea Legislativa intentó cambiar el uso de suelo de 50 predios y fue gracias a los vecinos que protestaron que Morena inmediatamente reaccionó y dijo que no está de acuerdo con el periodo extraordinario. En síntesis, si queremos que mejore la honestidad, que vayamos eliminando la corrupción, necesitamos involucrarnos porque si no, pues no serán buenas noticias, sino una esperanza marchita una vez más, como tantas veces en el pasado.